Hola espartanos y espartanos, soy María Plaza, fisioterapeuta y profesora de pilates y yoga y hoy os voy a traer una clase muy especial porque nos va a ayudar a recuperar nuestra marcha y nuestra fuerza en piernas después de haber tenido una lesión que afecte tanto a rodilla como a tobillo o a cadera. El objetivo de esta clase es complementar la rehabilitación de forma que recuperemos esa estabilidad, esa movilidad en miembro inferior y esa fuerza que se ha visto un poquito mermada debido a la lesión por la que hemos pasado. Así que nada, si estáis preparados, vamos a por ello. Vamos a empezar haciendo un pequeño ejercicio para activar la propriocepción de la planta de nuestros pies. La propriocepción es esa sensación que nos permite saber, sin necesidad de verlo, en qué posición nos encontramos, si estamos de pie, si estamos sentados, si estamos tumbados. Y para activar un poquito estas sensaciones vamos a utilizar una pelota, puede ser una pelota de tenis, una pelota de estas de masaje, una pelota de juego, la que utilizáis con el perrito, o incluso si no tenéis pelota podéis utilizar una botella de agua o cualquier elemento que nos permita hacer un pequeño automasaje en la planta del pie. Cogemos la pelota o el elemento que hayamos elegido y lo colocamos en el suelo. Vamos a colocar primero el pie derecho encima y vamos a empezar haciendo un pequeño círculo en el talón. Pisamos un poquito la pelota y hacemos un pequeño círculo en el talón, masajeando la base de nuestro talón. Poco a poco, desde aquí vamos a ir hacia delante y hacia detrás. Cada vez intentamos dejar un poquito más de peso en la pelota, pero sin forzar demasiado. Simplemente vamos masajeando el arco de nuestro pie por la parte más interna, el centro y la parte más externa. Nos quedamos en la parte delante de los dedos, clavamos el talón en el suelo y pisamos dejando el peso sobre la pelota, deformando un poquito la parte anterior del pie y la base de nuestros dedos. Cambiamos ahora, colocamos los dedos en el suelo, el talón en la pelota y pisamos de nuevo, haciendo una presión un poquito más intensa sobre el talón. Y desde aquí despacito colocamos la pelota en el centro, aquí molesta un poquito más, por lo que sin prisa, controlando la fuerza que hacemos sobre la pelota, vamos poco a poco descargando nuestro peso, masajeando esa base del pie. De nuevo, hacemos un masajito amplio por las zonas que queramos, haciendo círculos o alante y atrás. Desde aquí descansamos el pie en el suelo y notamos la diferencia entre un pie y otro. Como el pie derecho está un poquito más relajado, está un poquito más receptivo al suelo y el pie izquierdo todavía no lo notamos tanto. Vamos a por el pie izquierdo ahora. Empezamos como antes en el talón, haciendo unos circulitos, vascularizando toda esa parte posterior del pie, sin prisa. Sintiendo la pelota, activando bien todos los receptores de la planta, de nuestros pies. Muy buen trabajo equipo. Pasamos a hacer trazos desde arriba hacia abajo, de abajo arriba. Vamos por la parte más interna, la parte más externa. Sintiendo ese masajito con la pelota en la planta de nuestro pie, activándola. Muy bien. Eso es, disfrútalo. Que da gustito el masaje. Si lo hacemos con la presión justa. Y nos quedamos en la parte de adelante de los dedos y podemos apoyar el talón en el suelo para ir pisando. Un poquito con esta parte anterior e ir desformando un pelín, arqueando el nacimiento de nuestros dedos. La parte más anterior de la planta del pie. Muy bien. De aquí pasamos a apoyar los dedos en el suelo y el talón en la pelota para hacer esa presión sobre el talón. Activando bien toda la musculatura para sentir ahí un poquito más nuestro talón, llevando peso sobre la pelota. Y por último pasamos al centro, con más cariño, con cuidado, porque aquí se nota un poquito más. Puedo buscar algún punto que note un pelín más sensible y quedarme ahí un poquito apretándolo. O puedo hacer bombeos en distintas zonas del arco de mi pie. Muy buen trabajo, equipo. Eso es. De nuevo, amplios movimientos, círculos, adelante y atrás, masajeo toda la planta del pie, suelto toda la tensión. Y desde aquí volvemos con el pie al suelo y notamos ahora sí todo el apoyo de nuestras plantas. Retiramos la pelotita y no la vamos a utilizar durante la clase de hoy ya más. Sentimos bien los pies en el suelo, abrimos los deditos y nos vamos a imaginar tres puntos que dividen la planta en nuestro pie. La base del dedo gordo, la base del dedo pequeño y el talón. Y entre estos tres puntos se dibuja un triángulo al que vamos a dirigir toda nuestra fuerza. Quiero que toméis conciencia de cómo estáis pisando. De si echáis el mismo peso al pie derecho que al izquierdo. De si tendéis a echar el peso hacia adelante o hacia atrás. Lo ideal es que consigamos dividir el peso en los dos pies por igual y en el triángulo de la base del dedo gordo, base del dedo pequeño y talón, por igual. Es decir, que no esté el peso caído hacia adentro, ni hacia afuera, ni hacia atrás, ni hacia adelante. Sino repartido en el centro de ese triángulo. Si no es así, busco encontrar ese centro, busco dividir bien mi peso, repartirlo y desde aquí flexiono un poquito rodillas. Vamos a empezar calentando un pelín en las articulaciones de nuestras piernas. Hecho el peso a la izquierda y flexiono derecha, elevando talón. Cambio, flexiono izquierda. Cambio, 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 derecho, cambio, un poquito más. Cambio, 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 izquierda. Me quedo en el centro, sigo alineando, sigo sintiendo bien este triángulo. Flexiono un poquito rodillas. Desde aquí, vamos a trabajar tobillos, inhalando, sube manos arriba en punta, exhalo, recojo, codos y bajo. Inhala, abre costillas, sube manos arriba en punta, exhala, baja. Inhala, arriba, punta, aguanta la estabilidad. Siente si dejas el mismo peso en una pierna o en otra. O si por el contrario, la pierna que has tenido lesionada está evitando un poquito coger peso. Y ves poco a poco intentando que el peso se reparta por igual, en una pierna y en otra. Si hay dolor o molestia, no fuerces, escucha tu cuerpo, pero intenta que no sea el miedo lo que te limita, sino que sea que realmente en este momento todavía no estás preparado para asumir cargas. Y bajas. Desde aquí, manteniendo ahora los pies bien apoyados en el suelo, inhalando, bajo, culete atrás, peso a talones. Exhalo, subo. Al bajar, siente que no se vaya el peso hacia adentro de la planta del pie, que no se junten las rodillas, sino que mantengas esa distribución de las cargas entre la base del dedo gordo, la base del dedo pequeño y el talón. Seguimos. Abajo, inhala. Exhala. Abajo. Exhala. Dos más. Abajo. Exhala. Un poquito más. Abajo. Y sube. Vamos a continuar con la movilidad. Mantén las piernas un poquito flexionadas. Sigue sintiendo ese apoyo de tus piernas e intenta dividir el peso en los dos lados por igual. Inhalando, sube las manos arriba. Exhalando, abre manos grandes y colócalas en tu cintura. Desde aquí, vamos a mover desde cadera. Mantenemos los apoyos fijos. Y al inhalar, saco culete y bajo, pecho hacia adelante. Desde cadera, exhalo, llevo pubis hacia adelante. Una. Inhalo, saco culete y bajo. Las piernas se mantienen estables y divido el peso igual en los dos lados. Dos. Inhalo, abajo. Los codos abiertos. Exhalo. Tres. Eso es. Inhalo, abajo. Hombros lejos de orejas. Cuatro. Seguimos. Inhalo, abajo. Exhalo. Cinco. Quiero que sintáis que el movimiento viene desde cadera, que es la cadera la que quiebra, la que se flexiona. Las rodillas se mantienen en la misma posición y los pies aguantan ese triángulo para que no se vaya el peso hacia adentro. Eso es. Abajo. Y sube una más. Abajo y adelante. Y sube. Vuelve las manos adelante y vamos a combinar para meter movilidad de cadera, rodilla y tobillo. Inhalando. Bajo, abajo. Elevo talones. Exhalo. Apoyo talones. Arriba. Inhalo, abajo. Elevo talones. Apoyo talones. Dos. Vigila que las rodillas no se vayan hacia adentro. Arriba. Apoyo. Tres. Inhalo, abajo. Arriba. Apoyo. Muy bien. Cuatro. Seguimos. Inhalo. Peso adelante. Vuelvo talón. Cinco. Inhalo. Mantengo abdomen bien activo. Abajo. Seis. Inhalo. Activo abdomen. Abajo. Siete. Cuello largo. Inhalo. Abajo. Apoyo. Ocho. Un poquito más. Inhalo. Abajo. Apoyo. Nueve. Una más. Inhalo. Abajo. Apoyo. Diez. Desde aquí nos colocamos en la parte de atrás de la esterilla para tener espacio delante. Seguimos con las piernas al ancho de cadera y seguimos con esta sensación de mantener bien el apoyo en los dos pesos e igual repartidos en los dos pies. Dirigimos esa atención a la planta, del pie al triángulo que hemos dibujado imaginariamente. Flexionamos un poquito rodillas, manos al pecho. Inhalando. Llevamos la pierna derecha alante y bajo, controlando la alineación de la rodilla. Exhalo. Vuelvo atrás. Una. Inhalo. Alante y bajo. Exhalo. Dos. Controla que la rodilla no se vaya hacia adentro ni hacia afuera. Tres. El cuerpo se mantiene vertical, el abdomen activo. Cuatro. Los hombros atrás y abajo. Cinco. Peso en la parte externa y posterior del pie. Seis. Abajo. Siete. Si tienes que ir más lento, ves más lento. Si tienes que bajar menos, baja menos. Es cuestión de calidad, no de cantidad. Nueve. Abajo. Diez. Una más. Abajo. Me quedo aquí. Y voy a analizar mi postura. Vigila si la rodilla se va hacia adentro o hacia afuera y corríjela alineando tobillo, rodilla y cadera. Controla la posición de apoyo. Que no se vaya el peso a la parte interna del pie. Eleva el talón de atrás. Desde aquí, sube arriba, estira piernas. Inhalando. Bajo. Pesa la rodilla atrás. Posición de marcha. Exhalo. Una. Inhalo. Bajo. Vigila mucho tu rodilla. Dos. Quiero que controles que el cuerpo está alineado. Tres. Que no se vaya el peso hacia adentro. Cuatro. Mantén el cuerpo vertical. Cinco. Recoge barbilla. Seis. Muy buen trabajo, equipo. Siete. Seguimos. Inhalo. Ocho. Inhalo. Nueve. Una más. Inhalo. Diez. Desde aquí, deja la pierna derecha un poquito flexionada y mantén ese control del apoyo de la rodilla. Una vez sientes que lo estás controlando, inhala. Y al exhalar, la pierna izquierda que tenemos atrás, sube arriba. Aguanta ahí el equilibrio. Pierna derecha un poquito flexionada y el apoyo en el triángulo de nuestra planta de nuestro pie. Inhalando bajo, pie atrás, suave. Exhalo, subo rodilla. Una. Aguanta equilibrio. Inhalo atrás. Busca un punto fijo para ayudarte. Dos. Sé que cansa, pero puedes. Inhalo atrás. Resiste. Tres. Que la postura no se venza. Atrás. Cuatro. Hombros lejos de orejas. Atrás. Cinco. Eso es. Atrás. Seis. Seguimos. Atrás. Vamos un poquito más. Siete. Aguanta esa pierna derecha muy firme. Rodilla un poco flexionada. Ocho. Peso a la parte externa, base de los dedos y talón. Y una más. Arriba. Descansa. Suelta un poquito. Buen trabajo. Volvemos un poquito a la parte de atrás para trabajar con la otra pierna. Piernas abiertas al ancho de cadera. Flexión. Un poquito rodillas. Alineo. Tobillo, rodillas y cadera. Activo bien faja abdominal. Inhalando. Llevo el peso hacia adelante y abajo. Controlo mi rodilla. Exhalo. Vuelvo. Una. Inhalo. Controlo la pisada y que se mantenga alineado tobillo, rodilla y cadera. Adelante. Cuatro. Eso es. Adelante. Cinco. Seguimos. Adelante. Seis. Muy importante buscar tu ritmo. Si tienes que ir más lento, más lento. Adelante. Ocho. Inhalo. Controla la pisada. Nueve. Adelante. Diez. Una más. Adelante. Me quedo en posición de paso y analizo mi postura. Vigila que los pies estén alineados con la rodilla y la cadera. Que apoyes en la base de los dedos, parte externa y talón. Que la rodilla no se vaya hacia adentro y hacia afuera. El abdomen esté activo. Estira piernas. Inhala. Baja. Manteniendo ese control, exhala. Una. Inhala. Baja. No arrugues los dedos del pie. Manténlos relajados. Abajo. Cuello largo. Cuatro. Inhala. Vigila bien la rodilla. Cinco. Baja lo que puedas controlar. Seis. No fuerces. Lo más importante es la calidad, no la cantidad. Siete. Abajo. Ocho. Abdomen activo. Abajo. Nueve. Un poquito más. Abajo. Diez. Mantén esta pierna izquierda un poco flexionada. Asegúrate de la alineación y del buen apoyo. Inhala. Y al exhalar, la pierna derecha viene arriba. Busco equilibrio. Pierna izquierda flexionada. Apoyo bien repartido en los tres puntos. Abdomen activo. Inhalo. Toco atrás. Exhalo. Una. Inhalo. Toco atrás. Exhalo. Dos. Alarga coronilla. Toco atrás. Meto ombligo. Tres. Toco atrás. Cuatro. Eso es. Toco atrás. Cinco. Seguimos. Toco atrás. Seis. Un poquito más. Toco atrás. Siete. Aguanta bien estable esa pierna. Ocho. Toco atrás. Nueve. Toco atrás. Diez. Relajo y suelto. Un poquito. Una pierna. Y la otra. Buen trabajo. Volvemos a la parte de atrás de la colchoneta. Podemos coger un pasillo si queremos tener un poquito más de espacio porque vamos a trabajar un poquito la marcha. Sencillo. Flexiona un pelín rodillas y siente de nuevo ese apoyo en los tres puntos. Que la rodilla no se vaya hacia adentro. Desde aquí. Inhalando. Sube pierna derecha. Sube manos. Exhala. Baja en paso. Coloca la pierna un poco flexionada. Inhala. Sube izquierda. Paso. Inhala. Sube derecha. Que el pie no se vaya hacia adentro. Paso. Vigila bien la línea de la rodilla. Izquierda. Paso. Derecha. Paso. Izquierda. Paso. Continúa. Da la vuelta si no tienes más espacio. Arriba. Paso. Quiero que con cada paso te asegures de repartir bien el peso y de que la rodilla se mantenga alineada. Paso. Arriba. Paso. Controlando. Arriba. Paso. Una más. Arriba. Paso. Detecta si con las dos piernas te cuesta igual o hay una que te cueste más que la otra. Desde aquí ahora. Junta pies en el centro y vamos a trabajar como si imagináramos que vamos por una línea muy fina y que debajo de la línea hay vacío, por lo que tenemos que mantenernos estables. Colocamos el talón derecho por delante del pie izquierdo. Talón izquierdo delante. Aguanto el equilibrio. Abdomen activo y siento bien el apoyo de mis pies. Adelante. Voy andando por esa línea. Controlando. Piso, talón, parte externa, parte anterior. Talón, externa, anterior. Voy desde la parte externa del talón hasta la parte interna del dedo gordo. Ahí voy controlando mi pisada. Desde la parte externa del talón hasta el dedo gordo. Parte externa del talón, dedo gordo. Parte externa del talón, dedo gordo. Lo complicamos un poquito. Vuelvo. Talón. Bajo. Subo. De nuevo. Talón. Bajo. Subo. Busco un punto fijo. Talón. Baja poquito. Es simplemente para buscar esa estabilidad. No quiero que bajemos mucho, sino las rodillas sufrirán. Eso es. Simplemente apoyo. Siento el apoyo y subo. Apoyo. Aguanto y subo. Eso es. Apoyo. Aguanto y subo. Un poquito más. Apoyo. Eso es. Vamos a nuestro ritmo. Pero sintiendo que controlamos. Muy bien. Un poquito más. Abajo. Dos últimas. Abajo. Una más. Abajo. Y subo. Buen trabajo. Desde aquí. Volvemos al inicio de la esterilla y abrimos bien las piernas. Deditos dirigidos un poquito hacia afuera. Ya casi lo tenemos. Inhalando. Bajamos y seguimos sintiendo ese apoyo en el talón, en la parte externa y en la base de los dedos. Abro manos arriba. Exhalo. Subo. Inhalo. Abajo. Siento el apoyo en los pies. Exhalo. Que rodillas no vayan hacia adentro. Dos. Inhalo. Abajo. Exhalo. Tres. Dos más. Inhalo. Abajo. Cuello largo. Exhalo. Cuatro. Una más. Inhalo. Abajo, 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 hombros lejos de orejas. Exhalo. Manos a rodillas. Inhala. Abre un poquito el pecho aquí. Exhala. Redondea. Inhala. Quédate a mitad camino. Exhala. Empuja con la mano derecha contra la pierna izquierda. Contra la pierna derecha. Perdón. Inhala. Crece al centro. Exhala. Mano izquierda. Pierna izquierda. Dos más. Inhala. Centro. Pierna derecha. Mano derecha. Inhala. Pierna izquierda. Mano izquierda. Inhala. Centro. Y al exhalar, arriba. Buen trabajo, equipo. Relaja. Siente bien el apoyo de los pies. Y seguimos trabajando poco a poco para recuperar esa normalidad a la hora de andar. De mantener la estabilidad y de tener fuerza en las piernas. Espero que os haya gustado en la clase. Si es así, darle a me gusta o suscribiros a mi canal para seguir viendo vídeos de este estilo. Nos vemos en la siguiente. Muchos besitos. No. 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 No.